ahora sí mi amor cristian 30 esa es la reacción de capri metete al canal ya estamos ya estamos ahora vamos vamos a verlo a ver qué tal solo el 5% de los que ven los vídeos están suscritos por favor ayúdame suscribiéndote eso me motiva a seguir con los vídeos y suscríbanse no sean perras adiós bonita chapul inicia mesa este es un tema más que perturbador triste leonovski como ya te suscribiste tú en eso según yo ya a no yo pensé que ya estaba suscrita es que yo siempre veo los vídeos pensé que ya estaba suscrita pues sean como yo y suscríbanse muchos saben esa es la mejor amiga de cristiano le puedo subir más de esa amistad hay una traición enorme cuál es la traición ya que se sabe que patinesa tiene tendencias chapulinas y ha traicionado a su mejor amiga por el mariana un par de veces no sólo con el mariana de que están hablando esos la verdad es que ya no ya yo no lo considero ya mi amiga el señor de los cielos a mí nunca me invito a jugar solo el juego de la pena que me revivan a mí nunca me ofreció sus pistolas hay que envidios ya porque no te la mereces no te lo mereces este seguramente te cogías bien mal al mariana y por ahí tú quieres que todavía te trate bien bonito la pati dicen que la chupa como gorda con hambre y yo también y arriba la comunidad de esa comunidad así que es increíble y pues yo estoy a favor de que esté compatible a la guise que es culpa de moli que le bajará al mariana aquí pati queriendo le bajaron de amor y leonovski como una gordita puta jajaja esa soy yo es que a mí me pone tan triste ver como molino se valora o sea tú se ve que eres una persona increíble de verdad haces todo por ella no sabes pero de quién está hablando del mariana que yo daría por tener un hombre hacia mi lado no sabes lo que yo daría pero bueno todos se creía que era broma de la enana pero qué es eso enanito tímido enano doc enano dormilón enano gruñón en un antro a pati seduciendo al mariana número 2 el abandono de nesumi no eso no como muchos ya sabrán estas cuatro travestis viven juntas en el apartamento a 307 donde se sabe que nesumi es la empleada doméstica y esclava de cristian móvil llegando extremos de violencia hasta hemos llegado a verla con el ojo morado y como si esto no fuera suficiente moli también es clasista y obligó a las trans a cambiar de apartamento diciendo que era muy tercermundista caminaba por mi calle y en la carretera veía un árbol a la mitad de la calle esparta muchísimas gracias por los dos meses antes mi amor no sé qué es fridón ok esas son las primeras cosas me daba la vuelta y encontraba como giro la puta como giro ahí está me daba la vuelta hola como estas estas tan linda como siempre patrona menor que tres un beso yanti bebecite ay si estaba eran bien estorbosos pinches camiones mierdero es que justo vivíamos donde los camiones se aparcaban o sea tú salías en la noche su puta madre había como ocho camiones a la verga tapando toda la puta calle y no sé por qué verga en ese lugar las calles eran angostitas angostitas a donde las podías pasar y se les ocurría la increíble idea de poner escaleras poner árboles poner macetas no podías caminar no podías había un puto vagabundo y tirado o sea era imposible caminar por ahí me lleva a la verga lo que sí me gustaba mucho es que aquí en esta pollería yo compraba pollo muy bueno la verdad y aquí a la izquierda había una verdulería y aquí compraba verduras pero los plátanos los compraba acá al fondo porque eran más baratos y estaban más buenos y acá había una tortillería aquí encontraba la puta casa esta sin construir con pollería jjujujujujulita y la puta Michoacana o sea que ganas me iban a salir nada de salir de ahí sale la teoría que dice que en ese apartamento abandonaron a mezumi ya que como pueden ver se nota que es el mismo cuarto Solo diferente acomodo de muebles No es cierto Es mentira Pero realmente si lo pensamos bien No creo que Chris Pobre Nesu, todo le pasa a mi niña neodivergente porosado Y a Mowgli dejaría ir a su esclava Pero lo dejo a la opinión de cada quien Wissita, muchas gracias por hoy en este bebecite ¿Cómo estás chiquita, preciosa, bebé? Hola Nesu, ya son 10 meses, no me lo puedo creer Cosmos, es un hotel en Andorra sumamente perturbador ¿Ese es el hotel o no? Eso se parece Cosmos, es... ¡Sí, sí es el hotel! Es un hotel en Andorra sumamente perturbador Ya que se dice que hubieron 3 travestis Que se tuvieron que hospedar ahí Ya que fueron... ¿Por qué Mowgli tiene cara de anciana? ...3 travestis que se tuvieron que hospedar ahí Ya que fueron abandonadas por un grupo de hombres que prefirieron Masturbar a un perro al liarse con un travesaño Dijeron Oye, ¿qué prefieres? ¿Liarte con un travesti o masturbar a un perro? Y prefirieron masturbar al perro O sea, y nosotras ahí Y nosotras así como... O sea, y nosotras risa Y te preguntarás ¿Cómo 3 travesaños con sueldo mínimo pueden estar en Andorra? Pues ellos iban a un evento de invitadas Pero simplemente diré que las cosas salieron mal Pero volviendo al tema del hotel Estos travestis sufrieron tratos inhumanos Con habitaciones repugnantes donde la misma MP3 vivía Ahora voy a tocar un tema delicado Sobre una teoría de otra traición de la Siete Mesina Para ese gorro de baño Ya que se dice que ella las mandó a Andorra Sabiendo todo lo que iban a vivir Pero ella... ¡Maldita zorra! Siempre lo haces para quedarte con los hombres Quería que no volvieran Y así adueñarse de las comunidades Número 4 Caprimín chilenofóbica ¡Qué sorpresa que la chilenofóbica sea la chilena Y no el travesti! Oigan, hablando de chilenos ¿Es verdad que cambiaron el horario en Chile Y ahora es más temprano? O sea, en lugar de ser las... A ver, son las 9, 10, 11, 12 O sea, en lugar de ser las 12 Ahorita son las 11, ¿no? Ay, qué bueno Qué bueno, chicos La verdad me pone muy feliz eso Así ya no voy a ser tan chilenofóbica ¡Arriba Chile! Tenemos que ir a la raíz de su chilenofóbica Oh, la evolución de Caprimint De tetona a tetán Haz paz si odias a Chile Obviamente Muchos no saben Pero Caprimint Fue una cantautora muy famosa en Chile Por su tema icónico Soy lolera ¿Cómo es Topa? Hola, mi nick es Capri Soy del servidor LAN Y soy lolera Esta es mi canción Soy el jungla enemigo Ese que tanto te testas Cuando te campea Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Quien te gelea Y te soportea Yo quisiera ser Soraka Yo siento que Caprimint Y soy lolera Esta sobrevalorada Y defenderte con mis bananas A raíz de esta canción Que fue muy aclamada por los chilenos La premintas munijo No te cobro pensión Fue cuando empezó su terror Por esto la chilena Decide huir a México Para poder vivir una vida tranquila Pero el problema Fue que la empezaron a Pensé que si era Capri Conocer Y lo único que se le ocurrió Fue hacer stream en horario chilenofóbico Lo peor de todo Es que Como los fans de Caprimint Se dieron cuenta de su chilenofobia Empezó a fingir Hacer streams beneficios para Ah, yo quiero volver a hacer Un stream de Just Dance Entre todas Chile Pero que casualidad Que luego vuelve operada Del cuerpo Número 5 Amigas por vistas Todos sabemos que estas cuatro Siempre están jugando juntas Y se llevan bien Pero que pensarías Si te digo que Todo es fingido ¿Qué? ¿Cómo? Ya que en la investigación que hice Me di cuenta de muchas cosas No es cierto Es mentira Todo que voy a decir es mentira Descubrí que las travestis Han intentado reemplazar a Molly Con una doble parecida Ay, es igualita Su puta madre Pero no les funcionó Ya que muchos notaron el cambio Hemos logrado captar en clips Escenas donde ellas revelan Que realmente no son amigas Concha a tu madre Yo respondo de una Ah, pues eso no lo respondiste Ni lo leíste Porque nomás dices lo que te conviene Vieja Siempre estoy creciendo En el puto grupo Que la verdad es que A veces siento que Somos amigas por contenido y fuerza También hemos captado Fuertes peleas entre ellas Me enseñaste nada Eres una mala agradecida Para eso existe en YouTube Para eso existe en YouTube Mira Ni una piedra sabes atirar No 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 tenemos que Toma No, Capri Capri Ya no tenemos que Toma No, Capri Ya no tenemos que Defiendo Perro Pero Deja de tirar la piedra Pinchiche vieja Pinchiche vieja Yo defendiéndola Y ella me pega Estoy harta Mira Pinchiche Ustedes dirán Pero es broma Porque Molly Se está riendo Pues no Molly se ríe Porque tiene Severos problemas Psicológicos Es como las hienas Muchos creen Que las hienas Se ríen Porque Les da risa Pero no les da risa Tienen nervios Y ese es el sistema De defensas Que tiene El aparato digestivo De Molly Como prueba final Vean este tweet Eliminado Dios como dio A los travesaños Cristian Cristian Mogli La furra De la indanicia Y a la chilena Operada de Capri Dios Mi culo es enorme Este tweet Lo tuve que borrar Porque los de Twitter Me dijeron que lo borrara Porque si no Me iban a tumbar la cuenta No Me arrepiento De mis palabras Número 6 Furrisia Mesa Todos sabemos De lo mala Que es Enanicia Mesa Pero sabían Que es Furra Lamentablemente Si Así como lo oyen Patty Mesa En varias ocasiones Ha expresado Su amor Y sus actitudes Furras Hacia el tigre De las azucaritas Ay no era el papá De Bambi Además En mi investigación Encontré Esta foto Perturbadora Y oculta De Furrisia Mesa Pero si esto No es prueba Suficiente Mira el siguiente Video Yo también tengo Esa blusa Está sexualizando A un perro Y aparte Tiene orejitas De headset De gata ¿Por qué ese perro Tiene cejas? Número 7 Relación Prohibida Hace poco Un streamer De talla Mundial Conocido Por todos Y experto En estopa Reveló Esta relación Oculta Ah es cuando Es cuando Se enteraron Que Molly Y Yaldo Andaban Disultéis Tú y tu novio Aldo Geo Que lo que yo no sabía Es que Chris Al Molly Tenía pareja Son Son novios ¿No? Son novios Creo Ya 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 la han publicado La relación Exacto Me refería A la relación De Cristal Molly Y Aldo Geo Y aunque sabemos Que Molly Es muy sorre Y se la pasa De hombre en hombre Su amor verdadero Siempre fue Aldo Geo Aquí las pruebas Te parezco Atractiva No Aldo La cara nerviosa De Aldo Geo Lo dice La cara de Molly Y al igual que Miranda ¿Cuál crees Que son los aspectos Pueden ser tanto físicos Como emocionales O de cualquier parte Que te atraen De las mujeres Pues Que cotorrien Chido Siento Sabes Que sean morras Que pues Tengan sentido El humor Anota Que Esto es cierto Era broma Porque si somos amigos No me toques No me contacto físico En un plato La Molly ya tiene Ojalá papaya Por favor Tírele aire O agua No sé Oye ¿Por qué está húmeda O así yo morí? ¿Qué pasó? Entró en celo ya No Es que de verdad Hay anuncio ¿Cuánto le falta? Es que Bueno igual no me pueden contestar Porque hay anuncio Ahorita me dicen ¿Cuándo acabe? ¿Ya no hay? ¿Ya no? ¿Lo vi tarde? Ay si las que están poniendo Que no hay Es porque tienen sub No hay Ah mira Ella no tiene sub Y puso No hay ¿Hay o no hay? Dice que ya casi Bueno dicen no hay Si hay Es culpa de las que dicen No hay Número 8 Relación lésbica Este tema Vuelve a incluir Al travesaño mayor Y a la icónica autora De Soy Lolera Capri Mint Ya que es bien sabido De la relación De estas dos loleras Pero te preguntarás ¿Cómo empezó Esta relación lésbica? Capri Mint Era una mujer Conservadora Y virgencita Pero algo pasó En Brasil Les voy a decir algo Caja de texto De Molly Y chat De Capri Mint La Molly Le dedea Bien rico Ella si sabe Cómo tocar a una mujer Como ella quiere Ella muy lesbiana A un nivel Muy lésbico ¿Por qué verga? Capri está escuchando Como música satánica Pongan atención Está bien rico Ella si sabe Cómo tocar a una mujer Como ella quiere Ella muy lesbiana ¿Escuchan? ¿Están escuchando música Al revés? A un nivel Muy lésbico O sea Ella sabe Que a una mujer Le gusta que la tomen Por la cintura Y comiencen Con un dedo Luego se lo chupa Y continúa Y después el chupa Y después el puño pop Increíble La Molly Me dio De mi Fue Lo peor Y lo mejor Que me pasó Porque cuando yo Me estaba dedeando Yo no lo podía creer Yo decía ¿Qué haces aquí En mi habitación En Brasil? ¿Cómo entraste? Y me dijo Cállate Y ahí me mostró Lo que era bueno Y ahora me enamoré Me enamoré De mi bebé Ya no lo puedes sacar De tu cabeza También me pasó Porque llega Con coletitas Estos son tus ídolos La verdad Siento lástima Por Capri Porque con lo zorrita Que es Molly Seguramente Es infiel siempre Un poquito Un poquito Coger Con alguien No significa Que estén En una relación Caprimín Pinche vieja Inculada Que una pinche Un pinche travesti Te meta los dedos En Brasil No significa Que sea tu pareja Y que sea tu novia No te quiere Nomás te quiere coger No es tu No es su culpa Para que no tengas Claras las cosas Desde el primer día Te dijo Yo te voy a meter Los dedos Y ya Hasta aquí Lo que pasó En Brasil Se queda en Brasil Y tú te lo trajiste Hasta México Bebé No te puedes poner triste De que Molly Quiera meterle sus dedos A las conchas De todas las streamers Bebé Por favor Métete eso en la cabeza Salí Muchas gracias Por lo tremé Bebé Saluditos Bebecita hermosa Hola Nesu Preciosa Te amo Si o no Si o no Si o no Nesu Cocorito Nesu Nesu Mis pase No 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 Te lo merece Te lo merece Realmente casi Lloro lágrimas blancas Oh Número 9 Queerbaiting De Nesu 099 Para los Queerbaiting Entonces la bebeada Que te di No significó nada Para ti Nesu Claun Obvio Fue mucho placer Que no sepan El queerbaiting Es una técnica De mercadotecnia En medios de ficción Y entretenimiento De sugerir Pero después No representar Abiertamente A un personal No entendí El queerbaiting Es una técnica De mercadotecnia Ah ya entendí Es mentira Pero si ese video Es de molino mío Vista a su fama Y Nesumi Un streamer Que todos conocemos Por sus ocurrencias Y su bajo IQ También lo hace Este video Es cuando apenas Se hizo trans Para hacerse más viral Y porque le daba vistas No es cierto Hace video es falso Espinoso Mucha Espinazo Mucha gracia Por los cuatro meses A la verga Ya no Ahora vean aquí Cómo se le olvida Que finge ser trans Dicen la otra También es hombre Pues ni una De los dos Somos hombres Pero yo si soy hombre Fuimos hombres Estaban muy buenos Esos alfajores Prueba de que Nesumi Dice ser trans Por moda y vistas Es cuando se le olvidó Que estaba en stream Y se prendió su cámara Mostrando como realmente Se viste siempre Pero ese es mi hermano Se da cuenta Y finge ser actuado Ese es mi hermano El que se le olvida El que se le olvida Ni sabe Un mes más Con la más hermosa Nesumi mamá te ama Y eres su fab De las cuatro trasnochadas ¿Puedes enviarle un saludo? Se llama Lucy Saluditos a tu mami Lucy Besitos Muchas gracias Por acompañarnos Señora Lucy Y Melip Besitos Ese es mi hermano Que se vaya a la verga Del video Que hasta salió En el famoso programa Número 10 Pati Mesa Reemplazada Eres única Nesu Por más tumitas Como tú Nesu Ey gracias Ukubus Si es que llevas tiempo Viendo a Pati Mesa Mi operación Pati Mesa Si es que llevas tiempo Viendo a Pati Mesa Ya que es verdad Que la Pati Mesa De ahora Es totalmente Diferente A la de hace Unos pocos años A ella le pasó Lo mismo Que a Abril Falingui La que cantaba La que se vestía Así super dark Ella la mataron Y la cambiaron Por otra persona Y eso pasó Con Pati Y hablando en serio Lo que voy a decir No es tan difícil Abril Avinch Nafalingui Tomando en cuenta Lo malvada Que es Puti Mesa Pati Mesa Fue reemplazada Por un doble Similar a ella En un reto Que ella planeaba Para su canal De Youtube Su plan fue Meterse en una maleta Y en Yo vi ese video Yo vi ese video Pero esto salió mal Y murió Este es el inicio Del video Que no pudo acabar No es una locura Me metí a una maleta Y me documenté En el aeropuerto De Guadalajara Para llegar aquí A México Lo que no pensaba La enana Es que ese sería Su fin Además Fíjense bien ¿No les parece Raro que antes No tenía miopía Y ahora sí? Lo más raro Y por lo que creo Que no es la misma Es que cuando Desapareció Y volvió diferente Dijo que si Tiene fotos De su proceso De cambio Pero que casualmente Se le perdió El teléfono Aquí las pruebas Cuando me fui Unos meses De Youtube Y regresé Todos esos videos Se quedaron en un celular El cual yo ya no tengo Pude respaldar Entonces Me dio tanto coraje No tener eso El punto es que Me dio tanto coraje Que ya dije Ya no voy a hacer Un video Que sospechoso Ahora evita el tema Y solo se la pasa Jugando con sus amigas Pero que no le sorprenda A la verga Pati Otra enana otra vez Por último Descubrí algo Muy raro Todos conocemos A Niñani La perrita de Puti Y hace poco Pudimos ver Como la dejaron Pelona Y creo que eso No le gustó Y ella es la que Realmente Está Ay a mi A mi se me gusta Cuando Niñani Está toda pelona Y parece ratita No entendí esa parte La perrita de Puti